¿Buscas impactar en tu boda con lo último en flores? Estas son un detalle que no debe pasar desapercibido. La tendencia a flores ya está aquí. ¿Qué tan importante es? Hoy te cuento todos los detalles. ¿Quién hay mejor para resolver todas nuestras dudas en el sentido de la tendencia a flores que es Andrita Pejera? ¿Por qué es importante la tendencia a flores? Las flores son súper importantes. Le brindan una frescura y brindan el color en las bodas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de elegir las flores para nuestra boda? Primero se tiene que trabajar una paleta de colores para poder hacer la decoración de nuestra boda. La novia y el novio escogieron el color celeste como color fundamental. La papelería, las invitaciones, todo tiene un toque de celeste. Tiene que haber una conversación bastante larga y profunda con los novios para poder encontrar eso que les gusta, ese color favorito que tal vez tuvieron toda la vida. Los novios que ya vienen como que con una idea súper clara de lo que quieren. En cambio, otros novios como que no tienen nada claro. Entonces ahí sí hay que hacer un trabajo un poco más de tratar de remontar momentos, viajes, momentos familiares, momentos de la niñez de los novios. Nosotros tenemos que hacer un match entre todos esos detalles, unirlos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.